...para este partido sobre todo, la de su torcero Cedrún, el de Zineda y también la de Frailo. Los tres van a estar en el once inicial. Y ahí está el Ajax de Amsterdam, Mendo en la puerta, Klin, Winter, Ricard, Siloy, Cosman, Banzic, Buter, Bambas, De Miren y Fisk. El hombre más famoso de este once, sin duda alguna, el dorsal número 9. Hace tan solo una semana hablábamos de Pólser, bota de bronce. Hoy está en este equipo la bota de oro del año pasado del fútbol europeo. Nada menos que 37 días nos consiguió Bambas. Árbitro del encuentro, el divoslavo, Zoran Petrovic. Ahí lo tiene, 35 años dentro de los días. Internacional desde el 81 y de la FUPA hace cuatro años exactamente. Ya dirigió dos partidos en el Mundial de México. Hace tan solo 15 minutos ha descargado sobre Zaragoza una tormenta de agua impresionante que ha dejado muy húmedo y en ciertas zonas del campo incluso sartos. Algo que beneficia claramente al juego de Bayern. Ayer tenía Jotan Cruz agua en este campo y ya la tiene. Así pues parte con ventaja y comienza el encuentro. Juega el Zaragoza, primer intento de incursión sobre el área del Ajax. Es Rubén Sosa, el balón se ha quedado muerto ante la salida de México. Y es el uruguayo que ha tenido que salvar la salida del guarnameta holandés cuando se juega. Es Winter, balón hacia Buter. Es el lateral de Jotan, que retrasa nuevamente hacia Mento. El torneo de juego no está para Florituras. Esos litros de agua que han caído instantes antes de que llegue a comienzo del encuentro van a dificultar muy mucho las acciones de los jugadores uno y otro conjunto. Mento sacando. Va a jugar Juan Señor. Intentaba mandar hacia Mocías. Ha salido Silo hoy. A pesar de llevar el pico a la espalda, juega en la posición de lateral izquierdo. García Cortés, posición correcta de Señor. Otro pide a la cara de Zaragoza. Y falta salida de Mento. Falta y tarjeta maría. Y a Mento. Primera tarjeta maría del encuentro. Y no ha podido costar muy caro a este hombre. Porque la salida de Mento fue claramente en busca del hombre. No podía llegar al balón. Señor que había ido ya hacia la puerta. Y Mento le derribó. Ahí tienen ustedes la repetición. Lástima. El agua que ha caído sobre el perfecto campo. Así se encontraba la Roma de hace escasos 20 minutos. Porque nos va a hurtar parte del espectáculo. Atentión pues al lanzamiento. García Cortés, Mesías. Señor. Están justo a la pelota. Señor. Indicándole ahora al árbitro. De la barrera no está la distancia. Correcha. Tocan el muerto. Mesías. Señor García Cortés. Ha acosentado en la defensa del Ayas. Y el balón. Vamos a ver. Finalmente se lo lleva Van Basten. Me dio la pierna. Braille. El que juega Scholtzman. Hacia Miren. En el que ahí estaba Chacuco. El ataque de banda para el Zaragoza. Pineda que ha sido duda hasta última hora. Es uno de los hombres claves según el entrenador Luis Costa para hacer frente a este Ajax tri campeón de Europa en la década de los 70. Guardameta. Chacuco. Ha cortado Miren. El que juega Scholtzman. El que juega Scholtzman. El que juega Scholtzman. Ventaja para Menzo ante la llegada de Mesías. Y expeditivo porque el terreno insistimos que no está para otra cosa el guardameta holandés. Que se ha incorporado este año a la disciplina de la Ajax de Asperdán. 24 años. 1,82 de estatura y 80 kilos de peso. Señor. Ha cortado Plin. Todavía el Zaragoza controlando. García Cortés. Ha cortado para Abad. El centro de abajo hacia la cabeza de Rubén Tosa. Concibilidad todavía para el Uruguayo. Y la defensa del Ajax. Como puede. Se lleva el balón. Ha reciclado Abad. El centro. Concibida la ventaja para Menzo. Cuando se cumplen 3 minutos y medio del primer tiempo. Empate a cero. Van Basten. Perseguido por Trailer. Otro de los hombres. De la última hora. Dice que era imprescindible. Porque se va a encargar del marchaje. De Marco Van Basten. Como ya lo hice hace varios años. En la selección sub-21. En un encuentro. Que disputaron España y Holanda. Que finalizó con victoria holandesa. Por 5 goles a cero. Y dos tantos conseguidos por Van Basten. Cuando se reunió ante la presencia de Boschmann. Atrapó el balón sin mayores dificultades. Van Basten. Balón hacia Van Basten. Perseguido por Abad. Y Van Basten para el saco de banda. Van Basten. Van Basten. Y de nuevo saco de banda favorable a Laya. Volter. Despeja Mesías. Es Richard. Ahí tienen ustedes a Johan Cruyff. Que no es el entrenador. Porque no tiene ni título de entrenador. Pero si es el director técnico de este Haya. Sin duda alguna lleva el sello y la personalidad de Johan Cruyff. Tiene nada más y nada menos que tres de internacionales. Entre los 22 hombres de la plantilla. Y actualmente el seleccionador nacional de Van Basten cuenta con ocho. Es prácticamente la columna vertebral de la selección holandesa. Una selección que vieron ustedes hace unos meses. Tan solo en el Nou Camp. Enfrentarse a la selección española. Empate a uno final. Rubén Sosa. En una combina. Ven ustedes en esta zona de campo. Está especialmente castigada por el agua caída. Rubén Sosa. El paseo hacia Pineda. Y se tiene que jugar el físico minuto. Ante la entrada del exterior izquierdo zaragotista. Los marcajes de los dos hombres de arriba del Real Zaragoza son claros. Siloy está con Pineda. Blink está con Rubén Sosa. Y el colo creado que había indicado falta. En el petróleo que había indicado falta de Pineda a Mento. Es Pineda el que intentaba jugar al balón. García Cortés. Ha cortado Rizard. El hombre que junto con Gullich forma la línea central de la defensa en la selección holandesa. Y hace poco tuvimos ocasión de verle frente a España en el partido amistoso disputado en Barcelona. Y se concluyó con el paseo. Fuera el juego. Fuera el juego Rubén Sosa. La jugada está invalidada. No había escuchado el silbato Rubén Sosa. Y lo que sí nos ha parecido muy extraño es que el portero holandés, Mento, se jugara el tipo. Sabiendo que la jugada estaba ya invalidada. Banship se está apugnando con Abad. Y ahí tienen a Luis Costa. Ha intentado Van Basten y lo ha conseguido esa pared. Van Basten, uno de los hombres más peligrosos, no solo de Laya, sino del fútbol holandés. Bota de oro la temporada pasada con 37 goles. Y en esta temporada lleva conseguidos 21 tantos en la liga y 5 en la recopa. Tazuko, señor. Winter, Luis, intentado controlar, miren. Saliendo el balón por la línea de banda. Tazuko, ha combinado ya con Mesías. Y falta que ha indicado el señor Petrovic, el jugoslavo Petrovic. Señor adelantamiento de la falta. Y al intento de remate, Pineda, Rubén Sosa. Un poco más hacia atrás, Guerri. El lanzamiento del señor. García Cortés le arrebató el esférico en el intento de remate. Y finalmente Blin. El que ha despejado. Y miren, observando a Abad. Este es el mejor lanzamiento. Tineda. Ante el Rikard. Y pasa, se indica Petrovic. Hay una ausencia notable en la zona de retaguardia del Ajax. Es el titular indiscutible del equipo de Amsterdam. También de la selección holandesa, Spelgo. Que resultó gravemente lesionado hace 10 días. De ahí que haya retrasado Johan Cruyff a un hombre de centro campo, como es Winter, para reportar esa línea de defensa. Mesías va a efectuar este lanzamiento. Sale Mento. Balón todavía para Abad. Señor. Ha caído en el intento de Zekedice. Y finalmente el Ajax despeja como puede la situación. Juan Carlos en su intento de excepción. Acedrún ha visto como el balón ha quedado frenado por uno de los muchos charcos que se han formado después del mini diluvio que hemos vivido antes de que diera comienzo el partido. Juegan Miren. Rikard. Guter. Banship. Abad con Banship. Está ocupando el tragotista del marcaje de ese hombre. Que es centrocampista pero que se desdobla muy bien en funciones ofensivas. Danny Klim. Mambas con como siempre cerca del gol. Klaile. Que va bien de la presencia del centro delantero. Landés metióla aquí en la Fanship. Y el saque de Mambas para el Zaragoza. Mesías. Se llevó a la pelota Winter. Ha recuperado Mesías para el Zaragoza. Profundía Pineda. Ventaja para Rikard. Pero atención porque el terreno de juego puede jugar malas pasadas. Ahí está Pineda que ha recuperado para el Zaragoza. Y señalaba en línea. Fuera de juego de Rubén Sosa. En Roma se ha indicado el señor Petrovic. Ha habido dos faltas casi casi al mismo tiempo. El fuera de juego y el agarrón. Tal vez primero era el fuera de juego y después el agarrón. Pero ha habido un agarrón claro cuando Rubén Sosa se escapaba. La situación era ilegal. Estaba claramente fuera de juego. El Ajax es un equipo que juega muy bien al fuera de juego. En línea incluso Rikard. El hombre que va a poner el balón en movimiento. Suele estar por delante de su propia defensa. Un hombre que además se suma en cuanto pueda. Acá que ya ha conseguido varios goles. En la liga holandesa de esta temporada. En la que el Ajax está en segunda posición. Está solo superado por el PSV Eindhoven. Este fue Abad. Recuperaba Boulter para el Ajax. Y detuvo Cedron. Poco a poco la gente ha ido llenando los ladrillos del estadio de la Roma. No llega al lleno. Pero sí hay más de tres cuartos de entrada. En este partido de ida de semifinales de la recopa. Que enfrenta al Zaragoza y al Aya. Hay ahora ciertas intrecisiones. En el control del esférico por parte de los jugadores de uno y otro conjunto. Boulter. Al saque nos entendió con Van Basten. Afortunadamente para el conjunto español. Porque Van Basten en las inmediaciones del área. Es un auténtico peligro. Le dimos ayer realizar el entrenamiento. Por la noche aquí en el estadio de la Roma. Es un jugador de una gran fialdad. Que sabe estar muy bien delante de la portería rival. Sacando, como es lógico, el máximo partido de esta situación. Uno de los hombres por el que están pugnando ahora muchos equipos. Entre ellos se dice que el Real Madrid para hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada. Boschman empugna con Werri. Ventaja para el Zaragoza. Y el despeque ha sido de Juan Carlos, expeditivo. Por la posibilidad de algún delantero de la guerra. El hombre a vigilar sin duda alguna parte de Van Basten. Ese es el número 6. Boschman es Van Basten quien lleva el balón. Pero atención a Boschman que ha marcado ya 6 goles. En las 3 eliminatorias anteriores que ha disputado su equipo en esta recopa europea. Treván, Baschman y Boschman 11 goles. 6 para 1, 5 para 1. Ahí está Rubén Sosa. Fugnando con los jugadores. Ventaja para el Uruguayo. ¡Va del gol, va del gol, gol! ¡Ven Paragosa! ¡Ven Paragosa! ¡Qué bien la selección Rubén Sosa! El agua se haría en el terreno de fuego. La mala interpretación, el fallo en la defensa holandesa. Y ahí está la repetición como burroa Mento. Y con la pierna izquierda el balón de espacio. Pero con excepción impulso como para llegar a las redes del conjunto holandés. 14 minutos del primer tiempo. Paragosa 1, allá 0. Son las clásicas jugadas que se dan sobre un terreno como el que ha quedado aquí. En la Romareda, lástima. Porque efectivamente va a haber poco espectáculo. Pero afortunadamente para el Zaragoza se pueden producir, en este caso positivamente, para ellos, para los jugadores zaragocistas, situaciones como la que ha vivido. La defensa de Aya en ventaja para despejar el balón. Quedarse muerto este y aprovechar el delantero. La pérdida instantánea del balón para introducirlo en la puesta. Ha sido una fenomenal jugada de Rubén Sosa. Que ha recuperado el camino del gol. Un jugador que tan solo había marcado dos tantos en toda la liga hasta el sábado pasado. Consiguió los dos de su equipo frente al Sabadell. Y que parece haber recuperado, como decimos, el camino del gol. Con la tensión, parece que ha sido falta al borde del área. Se introducía ya directamente hacia la puerta. Van Basten, cuando fue sujetado, pues casi casi en los límites del área que defiende ese grupo. La falta fue de Fraile. El jugador que decíamos anteriormente le conoce bien de un marcaje que tuvo que padecer, en este caso, con la tensión de 21. Por eso es dos goles que consiguió Van Basten. Vamos a ver si no está tan afortunado en esta noche aquí en Zaragoza. El centro delantero holandés. Al lanzamiento de la falta, fuera, Miren, directamente, junto al poste derecho del portal de Pedrón. Ahí tienen al veterano Miren, Arnold Miren. 35 años, hermano del Miren que jugó en el Betis. La pasada temporada, militó en las filas del Manchester United Inglés. Y en esta ocasión, la veteranía sin grado ha sido recuperado por Johansson para este Ajax. Que en la mayoría de los integrantes, que es joven, pero también tiene toques de veteranía como ese de Arnold Miren. Hansson. Espera a Bambas en el remate. Y gol. Ha habido gol por parte del Ajax de Amsterdam. Mientras Trailer vigilaba a Van Basten. Tenemos que ha sido Miren. Tenemos que ha sido Miren. O el exterior izquierdo, Wissett. Efectivamente, Wissett ha sido el hombre que se ha aprovechado de esta circunstancia del marcaje y precio de Trailer Van Basten. Son muy peligrosos estos hombres de remate de cabeza, tanto Van Basten, como Bosman, como Vipset. Yo creo que la pelota, al botar en el terreno de juego, un terreno muy húmedo, ha despistado en su despeje a Sedrum. Que parecía estar en el sitio adecuado para haberla sujetado, por lo menos haber despejado la pelota que iba hacia adentro. Pero ha sido despistado con ese bote irregular. Y la pelota se ha introducido en el marco. Ha sucedido lo que no había ocurrido en los tres partidos anteriores de Zaragoza en su terreno en la competición europea. No había encajado ni un solo tanto en sus tres compromisos anteriores. Ahora la cosa se pone bastante más difícil. El Zaragoza tendrá que buscar por lo menos dos tantos más para ir al partido de vuelta con cierta tranquilidad. Ahí está deteniendo el canserbero holandés, Mentos, ese disparo lejano. Lástima este gol porque no encajaba ni mucho menos en los planes del entrenador. Un 1-0 incluso hubiera sido un buen resultado. Porque el Zaragoza está jugando muy bien en sus compromisos fuera de calle. El terreno de juego indudablemente puede ser factor determinante en este partido de ida de la Recopa. Que de momento cuando se cumplen 18 minutos del primer tiempo registra un empate a 1. Zaragoza a 1, celebración del marcador de Mentos a Ayas a 1. Que acaban de conseguir el exterior izquierdo, Wilkes. Van Barten. Dos hombres que como ven le tienen. Se vigila, traele y también ahora ha recibido el apoyo de Mesías. Wilkes, el autor del gol, era el que intentaba controlar. Y ahora ha recibido el partido favorito al Ajax. Y ahora ha recibido el partido favorito. Y ahora ha recibido el partido favorito al Ajax. El remate era de Huisek. Finalmente Pineda. El que se lleva el balón para el Zaragoza. Miren, Pineda. Sigue Pineda. Le va a salir al paso Volter. Continúa el Zaragoza con el balón. Quería jugar Mesías. Ahora lo hace. El balón para Guerri. Le abre el juego al señor. El capitán Zaragozista. Muy mal está el terreno de juego. La verdad es que es prácticamente imposible controlar el balón. Saque de banda para el cuadro maño. García Cortés. Se aprovecha de ese error defensivo. El Richard. Pineda. Se cae en el área. El colegiado Petrovic. Dice que continúa el juego Richard. Con el García Cortés. Y ahora indica falta del jugador Zaragozista. Ahí está la repetición Richard. La llegada de Pineda. Y parece que... Aunque Pineda pueda haber buscado la pierna del jugador. La verdad es que el jugador... Ha dado con su pierna la de Pineda. Richard es el autor de esa jugada. Y es el que va a lanzar. La falta contra el Zaragozista. Van Bassen. Muy largo. Y el torneo está para controlar el balón. Y el torneo se encuentra. Minuto 20 ya de esta primera parte. Empate a uno en el marcador. Después de que Rubén Sosa consiguiera el primer tanto. En el minuto 13. En el 17. Empatar a Guiste. Y hace escasamente un minuto. Hemos presenciado una jugada polémica. En el área de Medo. Con caída de Pineda. Lo cierto es que aunque el jugador Zaragozista. Fuera buscando. Intencionalmente la falta. Creemos que ha sido trabado dentro del área. Por consiguiente. Falta máxima. Menso. Que se lanza espectacularmente. Pero la verdad que a poco que caiga al suelo. Conseguirá resbalones como hemos dicho. Salta a Metías. Poner Winter. Carlos. Ahora ha habido una mala interpretación con Abad. La falta de entendimiento. Afortunadamente. Falta favorable al Zaragoza. Porque se habían despistado sus hombres del centro. De la sala. A sacarlo García Cortés. Largo. Para el toque de cabeza a Siloy. Está ocupando ahora la posición en el centro de la defensa. Porque está percibiendo a Pineda. Descora Winter. Balón para el autor del gol. Wichel. Ante el Chachupo. El centro. Va a intentar jugarlo con base. Nada abajo. El disparo. Nada de Volter. Ahí tiene el autor. Esta mirada. Y Juan Carlos. Va a sacar de fuerza. ¡Gracias! Comienzan a oírse los primeros grisos de ánimo para el Zaragoza. Después de ese tanto del empaque. Dos minutos tan solo duró la alegría para Gofiza. Por el tanto conseguido a los 14 minutos por Rubén Sosa. Miren. Hacia Wichel. El balón corre mucho. Como ven. Ha podido centrar. Escapa. Está pelota a Cedrún. Afortunadamente. Juan Carlos estaba próximo. Y el colegiado había indicado ya. Saque de banda. Para el equipo que entrena Luis Costa. Señor. Ahora ha habido falta Pineda. Falta de Siloy. El mena que empieza a posear. Es uno de los hombres que como decíamos. He tenido dudas hasta última hora. Señor. Va a sacar Pineda. Ha saltado. Más Richard. Y ahora se chapa Van Basten. Posición correcta de Van Basten. Bien. Afortunadamente. El disparo. La baselina de Van Basten. Desviada. Y como ven incluso el balón se quedó frenado. Y el que ha quedado tendido en el terreno de juego. Es el propio Marco Van Basten. Que ahora ya se ha incorporado. Juega Wichel. La autor del gol. Ha tropezado el balón en Kazuko. Corner. Es el segundo saca de Sina. Para el Paragos. Para el A. Perdón. Ninguna ha sacado de momento en los minutos que llevamos del primer tiempo. Veinticuatro minutos el Paragos. Wichel al lanzamiento. Y el colegiado Petrovic está dialogando con Van Basten. Por eso Wichel no se decide atacar todavía de Sina. Se duele Van Basten. El golpe recibido en la jugada anterior. Un choque. Suponemos que a Fortuito con Andoni Cedrún. Ahí le tiene una guardameta de Zaragoza. Y Wichel que va a efectuar este saque de Sina. Cuatro jugadores. En el último remate. Se despeja Demo Montabat. Y Inter. Tiene un diosio del área. Pero era falta ya favorarle al equipo de la ciudad de León. Poco a poco el área se ha ido asentando sobre este terreno de juego. Especiales características después de haber recibido esa tromba de agua 15 minutos antes tan solo de que comenzara el partido. Está amontonando hombres y más hombres en su centro de campo. Y parece que ha pasado a dominar el partido con mayor seguridad. Sus hombres parecen estar más adecuados a terrenos como este. Se va Rubén Sosa. Pero en esta ocasión la ventaja ha sido para Miren. Que se dio a Stanley Menso. El guardameta del Ayas. Bosman saltaba con Guerri. De la fraile. Robledo Pineda. Se ha ido bien de plin. García Cortés ante el Ríkar. Ya ven ustedes ahí prácticamente imposible hacer nada con el balón controlado. Traile. Y Petrovic, el colegiado yugoslavo, ha indicado falta de Pineda. O de García Cortés, perdón. Posiblemente a Jombre, a Ríkar. Dos puntos con Bullitt y Bamba, que es el más completo jugador holandés. Aunque Supama no ha traspasado las fronteras internacionales, como Bullitt y Bamba. Golter. Al saque de banda. Ahora hacia Van Basten. Perseguido como siempre por Saile. El saque de banda para Zaragoza. Pineda. Pineda. Mesías. Pineda. Winter. Se le entra por detrás. Mesías. García Cortés. Hacia Mesías. Da el balón. Se ha quedado frenado, pero fuera ya del restángulo de juego. Hay unas partes en las que el balón rueda más y en otras en las que se queda prácticamente frenado. Una de esas zonas es el área de Mentos. Los jugadores aragopistas deben de buscar el pase largo. Cosa para ver la oportunidad dentro del área. Del área hay que elevar la pelota porque raseando es casi imposible llegar. La verdad es que después del tremendo diluvio que hemos asistido antes del partido. Ahora la temperatura es muy agradable. Ideal para la práctica del fútbol, a no ser por este terreno de juego que está fatal. Volter. Respejando. Siloic. Van Basten con Fraile. Y el saque de banda para el AIA. Arnold Miron. Ha dejado a Siloic. Se metió el lanzamiento, señor. De nuevo llega a las inmediaciones de Siloic. La pelota. Y es de nuevo saque de banda. Pineda está haciendo gestos al banquillo de quien no puede seguir. Me parece que Pineda no va a poder seguir el partido. Rubén Sosa también incluso se ha acercado al lateral de la banda. Ahí lo tienen ustedes. Ha salido de plano por la izquierda. Este es Pineda que parece que se ha recuperado momentáneamente. El que está siendo atendido ahora en la banda es Rubén Sosa. Cuando Juan Carlos despejó. Y el que juegas, miren. En todo terreno. Ahí está Rubén Sosa cogeando sensiblemente. Mientras en las inmediaciones del área Juan Carlos despeja el peligro sin precisión. Pero vamos a ver Pineda con Ricard. Le ha intentado apoyar, señor. Van Basen. Despeja a Bat. Ricard. Viene por detrás Van Basen. No era Van Basen, no era Van Kip. Van Basen está más hacia la posición del centro de la delantera del AIA. Guerry. Ahora son terreno para García Cortés. No se entretiene demasiado. Rubén Sosa. Aquí al señor. Partido por Ricard. Y ahora el señor. Juan le sentaba eso. Hacia el portal de Menso. Alta contra la AIA. Y vemos tanto a un jugador de la AIA como del Zaragoza. Está realizando el ejercicio de enfrentamiento cuando hay quien en la repetición. La entrada de Ricard que se abalanzó materialmente sobre el señor para evitar su entrada en el área holandesa. Y va a ser Mequías. García Cortés está a su derecha. Es posible que saquen Porto Mequías hacia García Cortés y este fuerte disparo intente batir la meta de Menso. Vamos a ver lo que hace Mequías. Efectivamente ahí está. Pero el callo es parado finalmente que tiene un gol que ha ido García Cortés. Y ahora. Parecía pedirle explicaciones a Mequías de por qué no le colocó el balón con más facilidad para el salón. Ahí está la repetición. Mequías cómo tocó. No tanto en corto sino en medio, a media distancia para que rematase Rubén. García Cortés. García Rubén. Mequías. Y por esa banda no se ve nadie. El señor está retrasado. Carlos, señor, Mequías. Se ha seguido por Winter. Continúa Mequías. Ahí está. Mequías finalmente se intentaba y lo ha conseguido. El centro sobre el portal del área, pero sin mayor peligro. Sigue cojeando Rubén Sosa. Y muy probablemente se vaya a efectuar el cambio por parte del Zaragoza. Es más, vemos ahí a Roberto, uno de los hombres que está calentando por parte del Real Zaragoza. También otro hombre de la parte del área. Cuando juega el conjunto de Andrés, en Basten. Guter. Al corredor del gol. Van Basten. Señor. Juan Carlos. Entre los jugadores. Tienen que intentar que se calaban Basten. Líder. Se lleva el balón Rubén Sosa. Hacia Pineda. Contanda para Richard. Se manda hacia Amento. Quien atrapa. Pero no hay otra fórmula de juego que lo que están ahora practicando en estos últimos minutos los jugadores del Real Zaragoza. Balón largo por arriba. E intentar, bueno, que vaya preciso al compañero. O que se produzca lo que ha sucedido en los primeros minutos del partido. Una situación de peligro a causa de un trenazo inesperado del balón. Blin. Blin. Hacia Banchik con ventaja para la defensa de Zaragoza. Fraile. Abad. Ha metido la pierna. Gauter. 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 Y ahí tiene una García Cortés que saca hacia Mejías. Pineda. Intenta la pared con Mejías. Estiloy. García Cortés. La verdad es que esta puede ser una de las fórmulas para colgar o para poner los balones en el área del área Rubén Sosa. Al remate. ¡Ese ya! ¡Fuera! Dos naciones tropezando en la defensa holandesa. Finalmente el saque de China para el Zaragoza. Primer saque de China cuando vemos la repetición, el disparo del señor en Vinter. Rebosó en Vinter y a punto estuvo de introducirse en la puerta de Mento. Un balón que parecía que no lleva a peligro. Bombeadísimo por parte de García Cortés. Pero ya ven ustedes cómo el campo hace posible que sucedan estas cosas. Fue Pineda y se remató de Coronilla. Y es falta, falta de García Cortés. Cuando se permite la entrada en el terreno de juego al masajista del Ajax. Para que atienda. Queremos que es la Banship, por lo menos suele subir por la banda donde se ha producido esta falta de García Cortés. Joan Banship, un jugador rápido. Jugó contra España en Barcelona. Tiene 23 años, 1'79", de estatura y 75 kilos de peso. Y además en aquel partido fue uno de los hombres más brillantes. Ese es el jugador que hace el engarce entre el medio campo y los hombres punta. Suele hacer una jugada muy sencilla pero muy efectiva. Pasa la banda, entra y ahí normalmente pueden estar Bosman o Van Basten para aprovechar su centro. Ahora Slim, el que saca la falta. Ha faltado Fraile, Juan Carlos. Y esto para el central Zaragoza. Para que saque Bouter de banda. Desgraciuz por la carrería se nos saque largo. Ya van Bardo, un cantito bien Traile. Ahí estaba Wish, el autor del tanto del Ajax. Ya por fin era que Ivana Zaragoza no pudo controlar la pelota. Mesías, señor hacia Mesías nuevamente muy largo y el balón con el Fernando Juego en estas condiciones tiene un bote muy vivo y es muy difícil controlarlo, sobre todo en los pasos largos Miren Bosman Werri con él saque de banda nuevamente para Laya Bosman va a bajar a Miren y él va a buscar mejores posiciones para el intento de jugada Wyshek con el Cachuco a la expectativa Juan Carlos Miren, Juan Carlos, corner es el tercer saque de esquina para Laya ahí tienen Andoni Cedrún que ha visto como en el minuto 16 Wyshek perforaba la portería y Cedrún la verdad es que no pudo hacer nada fue un remate a Bocazarro cuando Fraile controlaba a Bamba ahora quien intentaba jugar era Rubén Sosa Petrovic ha indicado falta del Uruguayo y Tani Klim se va a sacar esta falta segunda mano final la primera selección absoluta de repiente incorporación esta temporada en concreto a Laya Bansi por los suelos por la entrada de Abad procesó el balón en Abad aunque el árbitro indica que se debe repetir el lanzamiento porque Abad no estaba a la distancia oportuna que es al igual que en los lanzamientos con barrera porque efectivamente lo de Abad que es un seminu pero barrera tiene que estar a 9 metros 15 centímetros el lanzamiento de Banship Bosman Juan Carlos Bambasten bien fuera de ocasión de Bambasten aunque finalmente rechazó creemos que Werri enviando la pelota a corner ahí está el lanzamiento de Banship el remate de cabeza y Bambasten vean que ocasión aunque tropezó el balón en Fraile se ha acertado ya el saque de esquina sin más consecuencias que el balón a saque de banda de nuevo para el área Walter se combinó con Banship como intenta hacerlo ahora el balón ha quedado balado como han visto Bambasten estaba ya a la expectativa Fraile perseguido por Bosman ha podido salvar el intento de arreglar el balón de Bosman Werri Koto Bosman Fraile Bambasten intentaba y ahora se va muy bien también de Banship y ya no podía no podía más Fraile y ha dado el balón al contrario Juan Carlos Bosman Bambasten 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 ahora desde atrás iniciando la jugada Winter al intento de remate en el hombre que ha saltado junto a Pedrú Kling Kling Fraile Mecías Bosman Mecías Fraile le indican sus compañeros que mande hacia delante pero nos da la impresión de que Fraile ha quedado después de la jugada anterior bastante cansada García Cortés Mecías hacia el señor con el Richard y la ventaja para Miren el molinzo Richard Aldo Estefe Katsuko balón hacia el señor pero ya ven ustedes cómo está el campo y así no se puede controlar la pelota es algo que parecen haber entendido mucho mejor los jugadores holandeses que los españoles los españoles intentan realizar la jugada a base de pases de desmarques de paredes y hoy en día en este campo no se puede practicar ese juego hay que lanzar largo en busca de los hombres punta buscar el error de la defensa contraria no hay otra fórmula Cortés con el voter se ha llevado la pelota García Cortés Rubén Sosa le sale le sale le sale prima el saco cometiendo falta allá va García Cortés se ha colocado el balón el centro de García Cortés directamente a las manos de Menso a punto de cumplirse el tiempo reglamentario de esta primera parte 42 minutos y medio se cumplen empate a 1 Zaragoza 1 gol de Rubén Sosa Ajax 1 gol de Wissett Pineda no pudo controlar y Siloiz retrasa a Menso pues a pesar de lo que habíamos comentado y de la cojera visible cojera de Rubén Sosa el jugador sigue en el campo y además parece que se ha recuperado en cuanto a Fraile hay que recordar que hasta su última hora ha sido duda con una lesión de aductores es muy posible que Fraile y así se desprende de su comportamiento no le quiera pegar fuerte a la pelota tal vez temiendo el que se vuelva a reproducir la lesión Walter y directamente fuera porque Van Basten estantilizado por Fraile no pudo intentar ir hacia el balón pero una intentaba secar con sus guantes el agua que recubre al cuero señor intentaba jugar con Mejías Pineda que lleva la pelota Siloy es muy difícil intentar engargar una jugada en esas condiciones la banda se persiga con Carlos ha sido alertado por el público y Siloy hacia Miren pero el balón ya había arreglado la línea de banda y ahora desean los jugadores de esta vez con razón que si ya había arreglado ese desplazamiento era merecedor quizá ahora en primera instancia de una reprimina en caso de producirse de una amonestación con cartulina amarilla Tazuko con señor al centro de este hacia Rubén Sosa despeja la defensa del Ayas Van Basten con el infatigable Fraile y está Guerri con Bosman falta probable a Zaragoza que acaba muy rápido señor hacia Pineda con él está Winter y ya dice ustedes de qué manera el Ayas ha controlado ese balón Winter ante el Tazuko en posición de remate ya está Van Basten que sigue yendo Winter y disparo por encima del portal de Sebrun y luego Pineda ha sido objeto de una jugada polémica dentro del área holandesa en el momento en que se cumple ya el minuto 45 de esta primera parte nos dio la sensación de que era agarrado por Winter en esa jugada y estaba dentro del área de nuevo indirecto balón salto Pineda el balón ya ven que tan pronto se queda parado como adquiere un bote muy vivo y llega con muy difícil control para los cuadros en este caso para Menzo el guardameta salto Fraile Bosman Miren Wisse y final del primer tiempo hasta que se llega con empate a uno se adelantó el Zaragoza en el minuto 13 en un gran gol de Rubén Sosa que esperó la salida del portero Menzo le dribló y a puerta vacía marcaba el 1-0 duró pocos minutos la alegría puesto que tan solo tres minutos después en el 16 Wisse remataba de cabeza hacia abajo picando el esférico y Zedrún no podía desviarlo en su camino hacia el gol era el empate a uno después en el minuto 18 se ha producido un posible penal tiene una jugada de Pineda con Ricard parece que el líder holandés derribó con su pierna derecha a Pineda que se había llevado el balón posteriormente ha habido dos claras oportunidades una para cada equipo señor la pelota salió después de haber rebotado en un defensor rozando el poste derecho y posteriormente una jugada de Van Basten que no ha marcado cuando estaba Zedrún fuera del área así pues por méritos a excepción de esas dos jugadas polémicas dentro del área después se reforzó también el PSV a principio de temporada con varios hombres que era el centro del campo del área de Amsterdam la temporada pasada y ahí que cruz que diera rapidez que diera mucha prisa para encontrar hombres comienza la segunda parte empate a uno del marcador y primera filada del Zaragoza y ha comenzado el segundo tiempo ningún cambio tanto en el Zaragoza como en el Ajax es decir los mismos 22 jugadores que iniciaron el partido cuando estaba Fraile ahora es a par el que juega para el Zaragoza el autor del gol del Ajax y Pedrón tocó Winter el García Cortés hacia Rubén José de la Chevalón con ventaja para Blin inmenso sale de ese marco no del área tiene una Johan Swift director técnico aunque es el hombre que de hecho dirige por supuesto al Ajax pero no tiene el título de entrenador se ha negado aduciendo que no hay jurado capaz de determinar si él puede entrenar o no a un concurso ahora el falta favorable al Zaragoza y señor preparado ya para el lanzamiento se suma el ataque de Tazuko prácticamente todo es para Botán terreno del área hacia el siguiente de Pedrón ha salido Menso y finalmente Volter el que profundizaba para Banchu Volter Van Basten que ha ido ahora de Fraile y no ha ido nada el doble que está y de Sporner ahí está Lantillo con Luis Costa a la cabeza y es el primer saque de esquina para el Ayas en esta segunda parte y quinto en el total del partido tocó Gozman y gol gol de Gozman señores cuando no se cumplían los dos minutos y medio del juego de la segunda parte saque de esquina a la izquierda del portal el de Pedrón y el remate impecable de Gozman se lanzó el rumbo del galón ya llevaba todas las pasas de gol estaba Rubén Sosa colocado debajo de la portería pero ahí tiene una Bozman que adelanta la ya dos minutos para el ayas observarían ustedes una repetición de la jugada como estaba ya preparado Rubén Sosa para despejar el balón antes de que se introdujera en el marco y fue justamente el enviado por Pedrón lo justo exactamente para que no pudiera tocarlo Rubén Sosa y para que el balón se introdujera en su marco mala suerte en las dos intervenciones de gol del partido de Zaragoza comienza a complicarse el partido para Zaragoza que ya no lo estaba desde el empate conseguido a los 16 minutos del primer tiempo por Wicke ahora los hombres de Luis Costa deberán buscar denomadamente como mal menor conseguir una diferencia de un gol puesto que el empate el empate no le podría servir si en el partido de vuelta ha necesitado puesto de empate a cero en el caso de empate los goles conseguidos en campo contrarios se valoran doble y el Ayas ha conseguido dos lo cual es una renta muy importante a estas alturas de la competición vamos a ver si Zaragoza consigue estirar sus líneas en el tiempo corte del Ayas no parece conformarse con este 2 a 1 y ya está con sus efectivos intentando acercarse al portal de Sebrun Bosman y a Bambasen está ganando terrenos en los casos de banda el conjunto de los países bajos traile el final de secado Mesías balón para el señor hacia Tatsuko Wisse con él señor y finalmente Bosman el autor del gol Winter ha cortado traile el balón y va hacia Bambasen como se puede imaginar Richard Blink tocó García Cortés Bambasen hacia Bambasen y de la pierna traile el instante de banda para la garganta hay que hacer una rectificación en el segundo gol de los gols de ese señor siempre se pone en el palo izquierdo de la portería de Segrún en los ángeles de córner y era señor el que intentaba despejar la pelota cuando iba en dirección al marco no pudo ser el adio accionante la toma ventaja y puede tomar la más de volver a repetir estos errores en defensa era van el que estuvo preso a ese fallo de la defensa del Zaragoza y a punto ha estado de sorprender nuevamente al equipo de Luis Costa que parece pasar en estos momentos por un bajón en el juego a consecuencia de ese gol en frío a los dos minutos en medio del segundo tiempo que de momento titúa Alaya en franquilla en el marco ahora Wouter desaje de banda para el Zaragoza como se indica Petrovic el colectivo yugoslavo que brinco el encuentro lo que sucede es que Johan Cris ha cumplido con su palabra y con la táctica que suele entrenar su equipo en todos sus partidos por lo menos a lo largo de esta temporada hoy es un equipo que juega ofensivamente no sabe cerrarse atrás y hoy en la Romareda le está de nuestra empieza a traer una riferísima y fina lluvia sobre el terreno de juego de la Romareda en Zaragoza y vamos a ver si Johan no dificulta aún más todavía el control del balón que se está haciendo cada vez más complicado señor con Mejía con ahora para Cachucco Pineda con Siloy no llega Pineda el pase de Cachucco era muy largo y Pineda no llegó a controlar el balón Menso Rittar parece una torquería la del lado derecho del terreno de la Roma de las tan mejores condiciones que la que ocupaba el modernista Menso en los primeros 45 minutos lleva la pelota Werri detrás de la cartería Bosman ahí en la mano a la clarísima de Blin que la ha visto el colectivo de Cachucco y tarjeta amarilla para el lateral derecho de Blin pues la segunda tarjeta amarilla que muestra el colectiado la primera fue alcanza de holandesa Menso esta segunda a Blin y la falta vamos a ver si propicia alguna situación de peligro una situación favorable para Zaragoza y puede contramistar esa diferencia que refleja el tanteador Menso lo veíamos provocando a sus jugadores junto al histórico Mesías acelaba el señor García Cortés al intento remate Rubén Sosa Pineda ahí está el colectiado Rubén Sosa Pineda y Werri al posible remate hacia la también incorpora el señor definitivamente de Fías y de Fías cortes al lanzamiento un poquitín más a la derecha estaba Abad disparo directamente a puerta de Fías y el lanzamiento del balón no se pierde y no se pierde con tanto objetivo ahí tiene la percepción tal vez la posición adelantada de Banchuk había evitado que no Fías que diera que agregatía que consiguiente vuelve a golpear el saclante de un balón cerca del área contraria ya marcó un sensacional gol en el golpe y esto con el inferior eliminatorio de Zaragoza en la recota Europa controla Volker en la recota en la presencia de Banchuk pero como ambos ustedes enviándolo fuera de mal también 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 en la recota una auténtica piscina donde lo mejor que se puede es intentar salir de ahí como se pueda finalmente el área con base y goy Bozman Bozman el remate y tercer tanto para Laya que efectividad la de estos delanteros holandeses ya habían señalado como los más peligrosos a Van Basten y a Bozman Bozman ha sido el que ha vuelto a marcar al aprovechar ese espacio medido desde la derecha y cambia hacia abajo haciendo inútil la estirada de ese grupo Bozman ya tiene la actualidad de ocho tantos en la competición en la recota europea de este año había traído seis goles dos más aquí en Zaragoza ocho en total ocho tantos en la recota 18 en la liga donde se manda a Van Basten con 21 y ahora sí que está muy complicado muy fuerte arriba no solo el partido sino la eliminatoria para el Zaragoza que ha sentado definitivamente el Ajax en el terreno de juego y en esta segunda parte con más efectividad con más abierto por supuesto también han cargado ya el partido con ese 3 a 1 que refleja el marcador cuando se cumplen 11 minutos de juego del segundo tiempo Zaragoza 1 Ajax y Antergan 3 y miren que va a atacar de banda a Rubén Sosa se ha ido ahora muy bien de Blin esperando que el balón botazo que ha tenido que ha tenido que ver para evitar la lanzada de Blin hacia Rubén Sosa y falta García Cortés buscando la posición adecuada vean como ha tenido que eludir la que parecía iba a ser dura entrada de Blin a Rubén Sosa y García Cortés acercado el propio Blin marón rebotado García Cortés abajo intenta la palestación por la banda izquierda de nuevo Cortés con el Estaba Wouter Señor y nueva que no ha podido hacerse con la pelota y el que cae ahora es Wouter autor del primer tanto que consiguió el Ajax a los 16 minutos del primer tiempo a los 14 lo consiguió Rubén Sosa y lejos de echarse para atrás el Ajax quiere ampliar si cabe la ventaja con Julia Carr al partido de vuelta no ha bajado ninguno de los hombres del centro del campo hacia la defensa y ahí de nuevo Van Basten frenado por el el vato del árbitro que ha señalado falta del delantero la vez y ahí está Roberto que de nuevo ha salido del banquillo a hacer ejercicios de calentamiento Roberto fue uno de los hombres que consiguió gol en Bulgaria en Sofía frente a Vitosa con goles de Mesías y Roberto y vamos a ver si esta baja de Luis Costa un hombre más de refuerzo en el ataque da los frutos apetecidos porque ciertamente el resultado no solo ha enfriado al público que asiste llenando en tres cartas para el foro de la Roma sino que los jugadores ahora no parecen encontrar el patrón de juego señor resaca Blin intentaba jugar Rubén Sosa era Miron ha caído a Mesías ha caído a Mesías ante la salida de Menzo que es difícil que se levante que aquí no ha pasado nada vista la repetición y la verdad es que intentó atrapar el espérico pero con sus piernas perdió al saragotista y ahora el colegiado ha detenido el juego porque hay un jugador que está con Abad suponemos que es el avance el que está tendido en el terreno de juego es Banship efectivamente el jugador corrieron Banship y Abad en busca de un balón hubo un cortejeo pero siempre en busca del balón y Banship como ven ustedes se está tangrando abundantemente por la nariz ahí tiene la Van Basten que ha ido interesado por el estado de su compañero aquí en la jugada un típico porfejeo entre un jugador que marca y el otro que intenta el desmarque y vemos a dos hombres del cuadro holandés que están realizando ejercicios de calentamiento al Zaragoza tan solo en una ocasión le habían hecho tres goles en esta temporada aquí en su campo fue el Betis dos, tres el Zaragoza es uno de los equipos menos goleados de la primera división española en esta temporada tan solo treinta goles y aparte de ese de ese partido con el Betis donde bajó tres goles en los trece restantes tan solo le marcaron seis tantos era una de las bajas a jugar por el Zaragoza la seguridad en cuanto a su caga pero la lluvia la tormenta la gran cantidad de agua que ha caído en los problemas menos del partido le ha jugado una muy mala pasada al Real Zaragoza en su compromiso europeo el juego se ha reanudado la lente de un punto Calzupo menso ahí va nuevamente el capitán Zaragozista el que intentaba el remate era Rubén Sosa pero cayó ante las malas condiciones en que se encuentra también en el campo y por su intento buscar un balón que era bastante largo para la posición en la que se encontraba el centro delantero Zaragozista menso ahora sin mucha prisa los hombres de Johan Cruyff 16 minutos y medio del segundo tiempo domina claramente el marcador el Ayac por tres goles a uno tocó señor ha sido el momento Winter huise saca de banda para el Zaragozista Cazupo señor ha salgado Miren a Rosario Carlos Pied a no aumentarnos Miren y el que el centro como puede ir a Fraile como dice con Van Barten y la planta es de Werria Bosman autor de dos tantos de los dos y cinco goles del año y ya ha quedado como han visto ustedes como recién salido de la bucha Continúa lloviendo la lluvia afina por supuesto no tiene nada que ver con la torrencial tormenta que hemos vivido momentos antes de que llegara con nuestro partido y que han estado de campo en las condiciones en este momento miren un gran conjunto sin duda alguna este año de Amsterdam no tuvo fortuna ya el Real Zaragoza en el sorteo los otros dos equipos el Girondin y el Lokomotiv de Leipzig parecían más asequibles que el conjunto holandés está demostrando hoy sobre este terreno saber acoplarse perfectamente a las dificultades jugadores de mucha técnica de gran calidad de fuerza y que aprovechan perfectamente las ocasiones ante la puerta contraria Pineda luchando con dos jugadores del Ajax finalmente alguien miren el que se ha llevado el balón enviándolo afuera de banda y va a sacarse a Chupo miren que ya ha renovado un año más para Ajax y dentro de unos días cumplirá los 36 años corre Bambasen va a atentarse Juan Carlos Rubén Sosa pero estaba saliéndose estaba saliéndose de esa posición corría hacia atrás y ahora se va a efectuar el cambio en el Zaragoza si se da cuenta el colegiado que no se ha dado cuenta se ha dado ritmo Abad Rubén Sosa cumplir Winter y ahora parece que si el colegiado se da cuenta que se va a cambiar tampoco en esta ocasión el señor se ha perfil de las señas que lo están haciendo desde el banquillo Zaragoza Zaragoza traile hacia el señor la clara de la ventaja para el minuto con Miron protegiendo el malo Wimper mira 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 Bambasen traile Tazuko Luis en el próximo el reponse la derecha para la cosita y se Brun que saca de puesta Pineda continuo a Pineda aquí un poco de falta por parte de Bouter y ahora aquí el señor Petrovic se da cuenta de las indicaciones del banquillo Zaragoza ahí está Roberto dispuesto ya a salir el hombre que se va a los vestuarios es García Cortés ahí lo tiene usted uno de los hijos en la alineación del Zaragoza desde hace cuatro temporadas un hombre de fuerte disparo vamos a ver si con la entrada de Roberto recobra algo de viváfida el ataque zaragozista ahí está Macías jugando con el recinto que no hay de vento el coleccionado dice que llega al juego el centro última fue de Cachuco y el saco de banda para el equipo de Zaragoza ahora se ha ido bien Guise pero aquí no aquí no puede seguir porque ha empezado descaradamente a Werri hay que volver a meter balones dentro del área como este porque en cualquier caída el árbitro señor Petrovic puede sancionarla con penalti yo creo que ya está eficientemente sensibilizado después de las dos o tres que ya ha habido a lo largo del partido el que está también esté curado en salud porque han caído muchos jugadores en alguna ocasión propiciado por lo mal que está el terreno en el juego pero en otra sobre todo en el primer tiempo ha sido por obstaculación de los jugadores de laia el libro disparo el brum que ha iniciado ante el tío de Banchi Braille y finalmente tocó el balón en pambas pero que oportunidad ha tenido Banchi con un disparo a boca a tarro ante Cedrún ahí lo estamos viendo Banchi y Cedrún que prácticamente se ha encontrado con el balón van más en fuera del juego del delantero centro la diferencia que hoy existe entre uno y otro equipo en tres pasos se han plantado desde la propia portería en la de Cedrún los delanteses tres pasos largos y rápidamente la oportunidad frente al guardameta Cedrún en esta ocasión ha salido muy bien tapando la puerta pero una y otra vez ya que no han bajado la guardia en ningún momento tanto Banchi van más de Cedrún y después el hombre de Engarte y el más peligroso que está siendo hoy Gossman se plantan tan solo dos o tres pasos en la portería del Real Zaragoza además a Fingal hay una preparación física extraordinaria porque ya como está el terreno poco deben pesar mucho las piernas vamos a ver el Zaragoza el ataque llevado por Juan Señor con intento de resolución a cargo de Rubén Sosa se ha quedado en un buen propósito ya Gossman que en el ritmo está sujetado a Mesías ya ha sujetado por el cuello que lo que parece doler el ex jugador gaditano Mesías por top lane muy atento como siempre a los balones que meten hacia Pineda Juan Carlos ahí está nuevamente Blin con Pineda Vista al pique y es el propio Blin el que manda al balón directamente afuera son ya 25 minutos de esta segunda parte el Ajax domina en el marcador también en el campo en el control de la pelota tres goles a uno vence el Ajax cuando quedan 20 minutos por delante y en estos 20 minutos seguro que se van a producir ocasiones de peligro en las dos porterías de momento saca Blin de banda Bosman con Banship por San Juan Carlos Bat Señor lo habíamos realizado primero la peligrosidad de Roberto limbre largo el nombre de rebates corto y seco y después de la sensibilización del público y las diferentes jugadas habían hecho hacia el árbitro y que en la próxima ocasión de que un jugador zaragotista cayera sobre todo que va a caer de Roberto claramente sancabiliado y va a señalar la máxima pena así pues el Real Zaragoza puede acortar distancias miren hablando con Petrovic no al lugar la reclamación puesto que el penalti ha sido claro ahí va el señor dispuesto a transformar vamos a ver el señor se acorta distancias el penalti fue del cielo al incorporado Roberto que se convirtió a García Cortés y va a subir el gol ¡Gol! 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 los cuatro los transformó uno de ellos no subió al marcador porque tuvo que repetirse los dos goles que el equipo italiano fueron de Pometi y después en la tanda decisiva volvió a marcar engañó engañó Juan señor a Menzo y el Zaragoza vamos a ver si es poleado por este tanto vuelve a tener en la tanda el portal de Menzo al menos lo está intentando con estos ataques que ahora son frenados por parte del conjunto holandés en falta como la que acaba de realizar a Roberto metida el lanzamiento el público que ahora está animando a entrar a la moja con gritos en este partido lo vamos a ganar vamos a ver si se cumple este deseo Max por parte del público porque la verdad es que a pesar de que el Zaragoza ha cortado distancias es muy difícil el Ajax se está mostrando en este partido día de finales de la Copa como un gran conjunto ha sacado Blin toca Van Basten Bosman y Werri el que le espera de Juan Carlos toca Noquia sacanaje de primera y Blin que se ve a Menzo ahora presiona el cuarto de disco ya comentábamos que se iban a producir en estos 20 minutos que quedaban situaciones de peligro los marcajes se han relajado un tanto ya se puede producir cualquier resultado en este partido porque el Ajax y mucho menos ha bajado la guardia sigue manteniendo a tres puntas y el Zaragoza está sacando fuerzas de la cruz para llegar a la portería del mundo y el Zaragoza y el Zaragoza se ha dejado y se ha dejado el empate con el último de su cabeza para sacar de banda Juan Carlos ha perdido ahora ante la presencia del exterior del Ajax pero la jugada está invalidada porque el lineal de la banda contraria a la que se ha producido de la jugada termina el banderín levantado indicando fuera del juego de Wicke ahí tiene en la parte superior de la imagen veíamos al bien que muere Wicke Badón hacia Wicke que lleva Badón Wicke Cacisco Fugna de Wicke contra Cacisco y ahora ha colocado lo que dice el Zaragoza que le abre la violencia de Cacisco de que si desplaza el balón o si le vuelve a romper la camiseta Wicke le mostrará tarjeta amarilla eso es hacer un roto y lo demás es tontería se ha quedado con media camiseta en el grupo del jugador de Wicke Murel remate de Van Basten que peligro llevaba el remate de Van Basten a la derecha del portal de Cedrún ahí está la repetición el lanzamiento de Arnold Miren y la entrada en plancha de Marco Van Basten Werdig Van Basten intentaba controlar la pelota que llega directamente a Mencho ahora llega con mucha más facilidad el balón hacia la portería del Ayas también el cierto que por lo húmedo del terreno es un esfuerzo que se desliza con más facilidad el balón y el primer jugador que lo contó en los patelitos en su paso llega claramente a la portería ha habido falta para obrarle al Ayas y algún pequeño roque algún pequeño roque de Fraile con Bosman Bosman el autor de los todos los cantos el que debe estar caído en el suelo es Van Basten efectivamente Van Basten se está acreditando la fama de que venía presidido este jugador Van Basten no hay duda de que si finalmente va al Milan junto con su compatriota Kulik el equipo italiano va a ser un conjunto de tener en toda Europa Van Basten ha desmentido personalmente aquí en Zaragoza el movimiento a cargo de Gaia a la derecha del portal de Sedrún comentábamos que el propio Van Basten ha desmentido ahí está la repetición el tiro de Huice y Sedrún que se había lanzado bien y el balón salió a la derecha decíamos que Van Basten había desmentido aquí mismo en Zaragoza que el Milan no le tiene fijado y el hombre que se está despojando del Chándale Solten jugador con el número 15 vamos a ver si le entrega nada a la panceta el árbitro le dice que salga fuera del terreno de fuego ponerte la panceta Johan Tri dialogando con sus jugadores y al que quieren retirar es a Van Basten están señalando su dorsal el número 9 ahí tenían un triángulo de Johan Tri mientras Wickel se hace con una nueva camiseta era el estilo Carlos de Nocías de nuevo de nuevo de Nocías en profundidad aquí a Roberto ha conseguido contra Roberto Andrés estaba lista el saque de Spina favorables para Boca primer saque de Spina del segundo tiempo y segundo de lo que llevamos de encuentro son ya 32 minutos en medio de juego del segundo tiempo arrancado Rubén Sosa corta la defensa de Bayas Chacuco de nuevo Rubén Sosa con clara montana para Armandirio son ya 32 minutos el marcador favorable a Layak y a Amsterdam 2-3 después de que tuviera una renta de 2 goles gracias al penéfico de la mano por el señor en jugada en vivo Albert Roberto que aportó la distancia 3-2 y Muncho aprovechando cualquier oportunidad para ralentizar el juego para perder tiempo es entrepado Jorge Travis hay que recordar que Muncho tiene ya una tarjeta amarilla aquí es entrepado y Montreales para la compañía como fue el campo de fuerza como ahora lo hace tocó fraile a caer a caer Rubén con Chiloy señor balanza el Zaragoza buscando el empate que no es no es ninguna garantía de éxito pero al menos falle a la diferencia goleadora que actualmente los 30 alayas con este marcador favorable de 3 goles a 2 Rubéns Rubéns ha sacado ya de puerta fraile Mesías Miren y Juan Carlos roteciendo la salida de Pedro después señor que miren Guerri Bosman intentaba meter la pierna Mesías Rubén Sosa está indicando el dinero que estaba en juego y lo que va a indicar ahora el árbitro es falta falta de green a Rubén Sosa no miró el árbitro a su dinero el árbitro que tenía el levantado el banderín pero Petrovic en esta ocasión no consultó con dos ayudantes y se miró la parte la alta que se dispone a lanzar Mesías al intento de remate Roberto que queda Rubén Sosa señor Guerri allá va Mesías y el arco a menudo disparo de Mesías que encontró la réplica con la perfecta colocación del guardameta donde Van Basten Van Basten que por cierto no se ha marcado del terreno del juego veíamos antes a Solten estaba preso a pero al final lo pudo es cambio de camiseta no consultó el propio manager Johan Cruz con el jugador el final si quería el cambio y yo creo que no que quería continuar y ha optado por dejar en el campo a Van Basten Mesías la lámpara Guerri que es pena que no haya podido controlar un poquitín mejor este balón porque se habría quedado solo antes de eso señor y Cazupo miren Juan Carlos Alcúrfe la remanda para el cuadro que entrena Johan Cruz tan solo nueve minutos para que el Real Zaragoza pueda conseguir al menos un empate y tratar de sorprender a laña en el partido de vuelta situación que se nos antoja arco difícil de momento no consigue el empate de Zaragoza y el Ayas en casa despolado por su público no en su terreno sino en el Estadio Olímpico puede ser todavía más peligroso que lo que ha demostrado en el Estadio de la Roma pero el partido no ha concluido vamos a ver lo que pasa en nuestros últimos minutos de momento el corner creemos ha pedido el propio aumento porque el madrón le ha pedido controlar y es que el segundo saco de esquina que bota el Zaragoza en esta mitad de partido en el segundo punto buen portero aumento hay algunos colegas que nos habían comentado que se parece mucho en su juego porque físicamente ya se parece pero sobre todo en su juego al portero del español en tono y efectivamente sí que se parece es un hombre que normalmente en los partidos descansa incluso puede ser el segundo lidero porque sale también al círculo central en la división de los dos campos aunque aquí no ha prodigado tan tarde de salida no hace cuando su equipo está normalmente volcado al ataque autor del primer tanto para la vuelta en Pugna con Wiesel después quien consiguió precisamente también para Laias el primer gol fue el balón gracias a Roberto pero mento ha estado muy atento y como acaba de indicar un jugador que suele situarse fuera del marco para controlar mejor desde el juego puede ser un arma de doble estilo pero de momento le está dando buena opinión ahora sí que ha sido claro a su banquilla Johan que le ha pedido el cambio ha hecho un desgaste sensacional de este jugador con el centro del campo y acompañando a los atacantes el taragota ataca señor por la Laias miren hacia Wiesel pero ahora no va a ser no va a ser solten el rubio jugador que antes lo íbamos a realizar efectivamente a mitos si nos bebe hasta la temporada pasada era titular en el centro de la defensa holandesa puesto que ahora ocupa Rija y en la selección efectivamente se va el número 11 el que inauguró el marcador para el Laias ha sido felicitado por Slot que es el que hace funciones de entrenador y preparador físico del Laias ese es el marcador Zaragoza dos Laias ya se dan tres cinco minutos finales y un cambio por cada equipo Roberto entró y siguiendo García Cortés y Bebe acaba de hacerlo fuerte con Wiesel cuando juega nuevamente Zaragoza Rubén Sosa hacia Señor de nuevo hacia Roberto concedido por Plin hacia una chichoreta con Guine Zaragoza Paz Norte en el estado Winter Roberto ahora está para Pineda no acuerda va a conectar la pierna izquierda Pineda de ocasión se ha amarrado Pineda cuando Van Basen intenta ir hacia la portería de Cedrún y entre Pryde Juan Carlos han conseguido este caso clarísima la ocasión del Real Zaragoza yo creo que se estorbaron mutuamente Señor y Pineda por la guapa hasta la boca Roberto empezaba empezaba Richard no ha sido posible miren ha dejado pasar a la derecha incorporado Bebe para el grupo despejando miren con el Mesías Bebe y Bozman con Werri Señor que lucha que lucha están manteniendo Werri con Bozman y va a lo que que es porque nos da la sensación con Luz a la calle los dos a la calle desde hacía muchos minutos se estaban buscando mutuamente las costillas Werri y Bozman y ahora no ha podido ser más claro delante del árbitro en las mismas narices del señor Petrovic no podía hacer otra cosa hacerle la repetición porque el primero que agarra a Werri es Bozman después hace por taparse el jugador que no pica y recibe un instante muy claro clarísimo de ese hombre de Bozman y repelen la agresión Werri lástima porque si no repelen la agresión el resultado hubiera sido solamente el jugador holandés al final los dos a la calle se pierde un hombre efectivísimo el Ajax de Amsterdam para el partido de vuelta Bozman máximo realizador en la competición europea de este año en la Recopa con 8 días también es un hombre importante que pierde ahora dos a Paco Werri que reaparecía hoy después de 3 partidos apartados por lesión 2 de liga y el de vuelta de la anterior en el inocerio de la Recopa frente a Lutosa en Sofía Bambas Señor Mesías Tacuco el balón hacia Rubén Sosa miren y Monzo se ha pasado de primera con lo que se puede decir en el Argo automóvilístico y la pena es que Roberto no estaba más cerca de la jugada porque se hubiera podido llevar el balón de la jugada de la jugada estaba en posición de fuera de fuego y así lo ha indicado el señor César acabó arriba p Roberto, Roberto se va, se va viendo rica, va a hacerse lo que sigue, a jugar, afuera. Ha metido la pierna y enviando el balón a Corme. Ahí está la repetición. Pensaba tomar las claves de Roberto Talgo, debió de aprovechar la entrada por detrás de Luis, al haberse tirado, al haberse tirado en el área. Es improbable que el árbitro hubiera señalado la falta máxima. Se hizo por salir de la entrada y no pudo rematar. Ha avanzado el mes y se rechazó por Wimper, y un atapunto. ¡Madreza! ¡Temenso! Con el equipo remató tal y como vino el balón en esta volea, Rafa. El rechazo de Wimper y el remate de volea que le ha salido, Rafa, a Corme. Se cumplieron ya los 45 minutos de esta segunda parte. Y pues este va a ser el último ataque del Zaragoza o del Ayas, porque apenas ha habido parada en el juego, tan solo para acceder en una ocasión a Vimper, se resultó lesionado. Pero nada más. Ahí está el señor Petrovic, cerca del balón. Falta para el área. El Ayas, por cierto, por referencia hacia televisión y por coincidencia de una parte de colores, la camiseta ya se viste con una franja central roja y a los lados blancos ha cambiado su indumentaria en cuanto a la camiseta y es totalmente roja. El final del partido que acaba de indicar el Yugoslavo Petrovic. Paragos a 2, Ajax 3. Resultado muy difícil para el Real Zaragoza en sus aspiraciones de estar de nuevo en una final de una competición europea. Algo que consiguió en 1964. Copa de Feria se ganó al Valencia. Fue finalista en el 76. Perdió con el Barça. Y esa era su cuarta presencia en una semifinal de una competición europea. La recopa fue semifinalista en el 65. Derrotado por el West Ham. Ahí tienen ustedes aplaudiendo a sus aficionados, a su gente, los jugadores de Zaragoza. Lástima porque le jugó una muy mala pasada la meteorología. Con la tromba de agua que cayó sobre Zaragoza minutos antes de que comenzara el partido, este se desvirtuó. No hubo táctica alguna. Hubo que recurrir al patadón, a la escapada rápida, a esperar el error de la defensa. Así pudo inaugurar el marcador. El Zaragoza pero después en soberbio remate de cabeza. Sobre todo los jugadores holandeses, estos han demostrado su efectividad de cada... ...es hier der Fall. Es es der Schiedsrichter anders.